El capítulo 9 de Luis Miguel la serie, dejó intrigados a los espectadores quienes cuestionaron quién era, Bosco, en la vida real, foto tomada de web, ayer transmitieron el capítulo 9 de Luis. Miguel la serie, y uno de los personajes que más llamó la atención es Bosco, el cantante al que Lusito Rey pretendía lanzar a la fama con la voz de otro. Aunque sabemos que se trata de un personaje ficticio, se han especulado que, Bosco, podría ser este famoso cantante. De acuerdo con Daily Trend, Bosco, es un chico que, cantaba, con la voz de otro, contratado por Luisito Rey en un movimiento desesperado por encontrar a alguien que emulara la imagen, voz y éxito de su hijo Luis Miguel. Después de una escena en la que la tensión entre ambos crece, Bosco, decide rebelarse contra Luisito Rey y cantar a capela durante una presentación en vivo para la televisión española. El engaño queda exhibido en público y a Luis Rey no le queda de otra más que poner un gesto de coraje y de extrema incomodidad. Pero, ¿en la vida real quién es? Bosco, ese chico que lo dejó en ridículo al papá de Luis Miguel. En redes sociales se especula que se trata de Juan Carlos Nieto Chao, mejor conocido como, Chao, o un cantante, actor y bailarín mexicano, hijo de padres españoles, sin embargo, la fecha en la que él comenzó su carrera no coincide. Con la época en la que aparece en la serie, que destacar que este personaje puede ser ficticio al igual que el cadete teló o fabiola, entre otros personajes que Hanna Parasito en Luis Miguel la serie, en el tema.